¡Suscríbete al canal! No pasan, ¿no? No, no, que ya aquí hay mucho pesado, ¿no? A ver, es que nunca he jugado yo aquí, esperando la conexión con el alfintirón. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver lo que... ¡Vamos, a ver lo que duramos! ¿No está? ¿Es decir que no está la primera partida, Mon? Que no... La primera, recién descargado, chaval. Sí, sí, creo que este me está descargando un hito. A mí se me está descargando al otro. Vale, vale. Tengo la vara dorada, esa. ¡Venga, cuidado con los zombies! ¡Mira, titán! Déjame sacarme punta, cerda. Un zombie al horizonte. Dios, que... Es mi imaginación. ¿O me estoy chocando? Ah, sí. Es mi imaginación. Vale, dale. Vale, anda que no salen, ¿sabes? ¡Vamos, ¿no? Menos mal que los matas en todo. Sí. ¿Y por qué a ti te salen y a mí no, tío? Ponte por aquí, por aquí salen. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que esto se mueve, ¿eh? ¡Dios, perros, tío! ¿Qué? Han salido perros. ¡Que vienen corriendo! ¡Pero, que son ricos! ¡Me robamos una truja! ¡Ah! ¡Me han tirado! ¡Qué pena el juego! ¿Qué hacemos aquí, tío? ¡Mira si se me salen! ¡Dios, esto qué es! ¿Qué es esto, tío? ¡No se vea eso! Bueno, bueno. Esto es un fail que no sé ni qué cosa haya pasado aquí. Vale, tío. Venga. Venga, pues nada. Adiós, chicos. No, no vamos a cortar ni nada. Vamos a ver. Esto es un fail de primera. Para calentar. ¡Dios, que vienen corriendo en la ronda 1! Claro, no teníamos que ir a un teletransporte, no sé qué. Sí, y nos llevaba a la luna ya, ¿no? Yo qué sé, si yo nunca he jugado. Por eso, yo qué coño sé tampoco. Yo es que he jugado. A ver, no es que seamos malos. Lo que pasa es que no es lo mismo verlo en un vídeo que jugarlo, ¿sabes? Yo es que lo he visto muy poco, tío. Muy poco, tío. Porque tiene ganas de cogerlo yo. La botella esa que sale negra será la de las Tessalman, ¿no? No. Luego sale la vara dorada abajo. No, no. Ahí pone Spick Cola. ¿Sabe la jafa de Bartolo ahí también? Ahí. La... Esta, tío, ahí te sale todo, ¿verdad? Ah, sí, la recarga, vale. Sí, pone Spick Cola. Ahora ya que lo sabemos, matamos a cinco o seis y ya hoy nos vamos. Yo me largo, que está claro. Han empezado a salir perros ahí, tío. ¡Madre mía! Han salido perros, eso yo no lo he visto en ningún vídeo. Y si lo he visto no me da cuenta. A ver qué sale. Eh... Titán otra vez. Hostia, me puedo comprar Titán ya de primera vez, que guay. Vale, yo voy a cuchillar, porque ahora no me lo veo. Sí, pero si es que te salen, tío, parece que esto que sale a la ronda 20 ya, tío. Cuidado. Yo de ti, Clu, no si tengo ya. Mira que viene corriendo, Clu, vámonos. Adiós, iba a la gente que... Sí, claro, cabrón. Corre, tira, tira, tira. Tira, métete. ¡Hala! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que me matan a mí a ti, ¿no? Menos mal, tío. Madre mía. Está vibrando el mando como un corazón. Hostia, que me muero, que me muero. Hostia, ¿qué pasa, tío, aquí? Ah, el traje, Clu, el traje. El traje que está aquí, tío. ¡Un stack de muerto, tío! Y está muero, jajajaja, y está muero. ¡Qué pena, nene! ¿Ya? ¿Dónde está el saldo? Mira lo que está aquí, tío. Está aquí. ¿A dónde, eh? Ah, vale. Aquí está. ¡Mira que me muero! ¡Míralo! ¿Dónde va? Mírate con el casquillo y todo. ¡Mira el salto, mira el salto! ¡Madre mía! ¡Mira, tío! ¡Por fin será mío! ¡Mirad, creo que estamos en el espacio! ¡Mirad, mira cómo vuelan! Hola. Aunque la primera ronda no... ¡Aparta! ¡Estoy en racha, monstruos! ¡Qué guapo sos, tío! ¡Yo muero, soy todo! ¡Alian! Tío, mete un bote y te salve. Mira, mira. Parecen las puertas ya de Space Kid. ¡Mira, mira, mira! ¡Hello! Abrimos esa puerta ya, que luego que... No, no, vamos a guardar toda la ronda. Vamos a conseguir dinero como hacemos siempre. A ver, ¿dónde está la ventana? Aquí hay una. Es para misos. Aquí hay una de... ¡Sí! Bueno, si me matarás. Llevo el traje aquí, el traje de Titan y me van a matar y todo. ¡No! ¿Esto qué es? ¡Ah, ese es el gilipollas ese, tío! ¿Cómo se llama? ¡Termi15, tío! ¿Ese quién es? ¿Eh? Yo quisí. ¡Venga, que me ha cogido el club! Ya, te quita vida, tranquilo. Tome, ya. Mete la granada, cuidado. Cuidado tu espalda. Vale, la granada de la mierda. Dios, ¿cómo explota? Ahora está por todas partes. ¡Adiós, Dios! ¡Aplota! ¡Vale! ¡Oh, el techo! Dios, lo lo ha reventado y ha salido volando, tío. Vamos, vamos a abrir aquí el club. ¿Dónde? Aquí. Ah, que ahora yo. Bueno, ahora yo. ¡Venga! ¡La luna! ¡La luna! ¿Por qué? Aquí, aquí. ¿Venga, para allá? ¡Venga! Para aquí, para aquí. Ah, que se ven en sola las puertas. ¡Qué bien! Sí, ahora es una y la otra. ¿Y armas? ¿Qué? No hay ninguna, ¿o qué? Ah, sí, mira esta. La PM. ¡Oh, Dios! ¿Cómo voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está la arma, tío? Aquí, la PM está. No, pero esa no me la compro. Yo sí, tío. Esa es la de sangre, ¿la? Eh, es que te iba a decir ya. ¡Es hora de divertirse! ¿La cual? Abre la puerta, ahí está. Abre el lado, eh. Aquí hay una puerta. Aquí vienen corriendo ya, tío. Mira, que salen disparados. ¡Míralos! ¿Y esto dónde es, eh? Mira, que hay una que se llama... ¡Morri! Mira, que vienen volando, tío. Parecen Goku. ¡Kabum! Vale. Mira, que es santa. Yo me la compro ya. ¿Dónde está? Ahí fuera. No, vaya. Mira, Iván, mira, mira. Mira, tira para allá. Mira, mira, mira. No, míralo tú. Mira, mira. ¡Superman! ¡Tío! ¡Superman, tío! Mira, mira. ¡Superman! A ver, yo abro esto. No, abro esto porque tú no haces nada. ¡Qué suerte! Vale, mira, ¿aquí qué hay? ¿Qué es eso? Aquí no hay linterno, niña. Vale, abro yo esta. Vente. ¡Venga, cuidado, que me matan! ¡Atacas al doctor! ¡Sin suerte! ¡Sin paz! ¡Sin bebida! ¡Sin mujeres! ¡Nada! A ver... ¡La caja! ¿Dónde está? ¿Vamos a darle a la luz o qué? Eh, vale. ¿Y la luz? ¿O no está? Ah, está ahí. Vale, vale. Esto es lo único que vi de brillo. ¡Me lo sé! Mira, aquí sale Samantha. ¿Qué? Esto tiene que ser algo. Sale Samantha ahí. ¡Coño! ¡Mira la zombie aquí! Mira, mira cómo salen disparados, tío. ¡No! ¿Están disparados? ¡No puedo matar a Simbala! Vale, es sin munición, ¿no? ¡Sin paz! A ver, yo te digo una cosa. A mí no me digas que lleva menos. ¡A apuñalad! Yo te voy a granadas, cuidado. Me matan. Ya tienen las sentas como yo, no. Se quedan flotando las sentas, tío. Dios, espérate, voy a hacer un enano, quita. ¡Quita, tío! Ah, sí viene. ¿Qué más quiere probar esto? Este está sin brazo. Espérate, voy a hacer un enano, tío. ¡Puah, máquina de muerte! Hostia, no se lo ha pegado, qué pena. Espérate, quítate, quítate. ¡En la cabeza! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué me ha hecho! ¿En qué? Ten cuidado, que te mata, que te mata. Bueno, pues... Pues yo voy a abrir puertas, tío. Aquí arriba, ¿verdad? Voy, voy, vaya. Vale, esto que coño. Venga, el traje tienes que cambiártelo. Hostia, yo no tengo traje, tío. Sí, me he ido. Sí, sí. Me marca la careta. Ya, ya, que no me salí. Mira, aquí está esto para piratear. Aquí está equipo para piratear. ¿A dónde? Aquí lo tengo en la mano. Déjame pasarte 500 puntos, ¿eh? Pero cúbreme. ¡Cúbreme! Claro, pero si vienen por todos lados, tienen colos y todo, tío. Ah, puño, tío. Es que yo no tengo el traje, tío. Mira, que desaparecen. Desaparecen y salen al otro lado, tío. ¿Dónde está? ¡Abre aquí, puta! Me matan, tío. Me matan, me caza. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no abre? Me mata, tío, me caza. ¡Mira! ¡Qué es falso! Es la primera partida, creo. Es la primera partida. Es para reírnos un poco. Cinco rondas. En la primera partida de ellos también fueron cinco rondas. ¿Ven? Madre mía. ¿Cortamos ya o qué? Sí, vamos a quitar ahora. ¡Qué pena!